Vamos a hacer valer la soberanía popular. Es que hoy somos una sola Venezuela. Porque ganamos y lo comprobamos. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Nosotros necesitamos que el mundo sepa que esto no tiene vuelta atrás. Venezuela actualmente se encuentra pasando por situaciones bastante complicadas. Y es que presuntamente el presidente Nicolás Maduro habría cometido un fraude electoral para seguir estando en el poder. Motivo por el cual Venezuela se encuentra a punto de un estallido social el cual dará inicio este 17 de agosto. La esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y comenzar una nueva vida era lo único que mantenía a muchos venezolanos aferrados a la ilusión de un cambio. Ya que el gobierno chavista liderado por Nicolás Maduro habría asumido al país en una crisis tan profunda que miles de personas se vieron obligadas a emprender peligrosos viajes a tierras extranjeras. ¿A dónde están sus familiares? ¡Han estado unidos, Perú! ¡Ecuador! ¿Aquí en Venezuela ahorita? Si no se va, se me va. ¿Por qué lloras? Y es que el pasado 28 de julio, tras unas polémicas elecciones presidenciales, Nicolás Maduro fue proclamado como presidente de Venezuela. Motivo por el cual el pueblo bolivariano alzó su voz dejando saber que no estaba de acuerdo con la decisión tomada, siendo esto el inicio de múltiples disturbios por todo el país. Al nuevo presidente, Nicolás Maduro Moro. ¡No! ¡Abre! 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 Esto ha generado polémica a nivel mundial, ya que el planeta entero se ha dado cuenta de las medidas tan exageradas que Nicolás Maduro ha tomado, entre ellas su reciente solicitud pública de desinstalar WhatsApp, afirmando que este sería un medio para compartir información que podría estar en su contra. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Por este motivo, muchos aseguran que Nicolás Maduro pareciera no ser una persona cuerda, ya que en una ocasión incluso llegó a decir que la cantante colombiana Karol G le habría hecho una canción especialmente para su campaña, donde él ya habría practicado la coreografía y todo. Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a estrenar estos días. Mira, ya ensayé el baile. Ponme a Karol G. Ponme a Karol G. Sin embargo, el pueblo venezolano no piensa quedarse de manos cruzadas. Y es que la líder de la oposición, Corina Machado, habría convocado marchas a nivel mundial en contra de las decisiones tomadas el 28 de julio, las cuales iniciarían en ciertos puntos específicos alrededor de todo el mundo, las cuales hasta el momento son aproximadamente 150 ciudades donde participarían de esta marcha. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Ya tenemos confirmación de que en más de 300 ciudades alrededor del mundo van a salir los venezolanos acompañados con ciudadanos de todas partes del mundo. Vamos a hacer valer la soberanía popular. Es así como el pueblo venezolano está atravesando un momento de bastante tensión, recibiendo apoyo de diferentes figuras públicas, como es el caso del cantante Ricardo Montaner, el cual dejó un mensaje de aliento al pueblo venezolano en su cuenta de Twitter. Asimismo, en redes sociales hemos podido ver diferentes mensajes tales como Después del 17, llegará el 18 y los otros días, y Nicolás Maduro seguirá en Miraflores, jajaja. Vamos a hacer valer la soberanía popular. Es que hoy somos una sola Venezuela. Porque ganamos y lo comprobamos. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Nosotros necesitamos que el mundo sepa que esto no tiene vuelta atrás.